hola mi esportrín bienvenidos a los titulares el día de hoy por la jornada 22 de la eridivisie el emen de los peruanos sergio peña miguel araujo y ampié riner y vivirla torre perdió por la mínima diferencia frente al rkc waltwick los seleccionados nacionales miguel araujo y sergio peña fueron titulares jugando los 90 minutos y teniendo una regular actuación mientras que riner fue por primera vez titular pero tuvo más de un sobresalto ubicado sobre la banda izquierda y debió ser cambiado en el segundo tiempo para evitar más fugas en la defensa para acabar la torre estuvo en la banca de suplentes y permaneció allí todo el partido el único gol del encuentro lo anotó a meto va a los 90 minutos en una desconcentración del mediocampo y en especial de peña que no cubre el rebote en un tiro de esquina con esta agónica derrota el emen se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones con sólo 6 unidades y cuenta a los días para hacer oficial su descenso por la jornada 22 de la serie a de italia el benevento del ítalo peruano y anluca la padula igualó uno a uno contra el boloña como visitante el atacante peruano fue titular jugó todo el partido y tuvo una regular actuación con goles de nicolás sanzone y de nicolás viola repartieron puntos con esta igualdad el cuadro de la bruja está ubicado en el puesto 14 con 24 unidades la próxima fecha jugará contra la roma el 21 de febrero por la jornada 23 de la liga de españa el celta de vigo de renato tapia ganó por 3 a 1 al elche en condición de local el volante peruano fue titular jugó los 90 minutos y tuvo una muy buena actuación con doblete de santi mina y de bryce méndez le dieron los tres puntos a los devalaídos pese al descuento de rigón con esta goleada el equipo de tapia se encuentra en el noveno lugar con 29 unidades y la próxima fecha visita al valencia el futbolista español javier martos habló de christian benavente quien acaba de volver al club belga es una muy buena noticia para el club porque se trata de un jugador que ha dado mucho para el club y que ya lo conoce muy bien por lo tanto se debe estar adaptando muy rápido ya no tiene que comenzar de cero para ganarse un puesto en el equipo titular entra al vestuario siendo un jugador importante su aporte será cuantioso por el perfil de juego de christian quien lo conoce poco puede tener una sensación totalmente errónea de él se puede pensar que sólo es un jugador habilidoso para desbordar en 15 o 20 minutos pero es más importante que eso volviendo al perú el patrimonio de piura sigue reforzándose de cara a la temporada 2021 en la liga 2 por lo que anunció la renovación del portero paolo izaguirre por un año más en el equipo del atlético grau como se recuerda en las últimas horas el equipo algo anunció las llegadas de mario ceballo de víctor labrín de paolo del asa y el colombiano johnny cano de igual manera el conjunto pelícano se sigue reforzando en búsqueda del anhelado ascenso esta vez unión guaral se dio la ampliación del vínculo con el lateral derecho gerson iraola cabe recordar que el futbolista de 23 años conformó el equipo ideal de la liga 2 en el 2020 además se suma a las renovaciones del técnico duelo cisnero marcos álvarez dio carabaño mientras que el guaral se reforzó con el guardameta nacional christian ortiz y el volante peruano luis acuy con el objetivo de retornar a la liga no mostrar ya que en el 2020 se quedaron las semifinales de igual manera el club cultural santa rosa andahuaylas hizo oficial la contratación del jugador junior ponce de amplio recorrido nacional e internacional se suma a este lindo proyecto por nuestra linda tierra bienvenido guerrero público el equipo andahuaylino en sus redes sociales el atacante de 26 años de edad estuvo las dos últimas temporadas en la academia cantolado donde en 39 partidos anotó sólo seis goles y dio cuatro asistencias también paseo su fútbol por el utc cajamarca la universidad san martín de porres alianza lima y el victoria cetubal de portugal a través de sus redes sociales el club alianza lima dio a conocer el nuevo diseño de la camiseta que lucirá el cuadro blanqueazul en esta temporada 2021 en esta oportunidad nike se inspira en el lejano 1930 el debut de una generación que lograría las primeras alegrías y títulos para la hinchada blanqueazul así como la importancia de celebrar los 200 años de la república y la vigencia del club a través del tiempo la venta exclusiva online se efectuará a través de maraton store a partir del viernes 12 de febrero con precios que oscilan entre los 149 y los 229 soles la federación peruana de fútbol y los representantes del gobierno sostuvieron una reunión en la que se tocó el tema de la reactivación de actividades profesionales con miras a inicio de la liga 1 y la nueva fecha doble de eliminatorias sudamericanas que sostendrá la selección peruana en unas semanas agustín lozano fue parte de esa charla de la que dio detalles para generar un clima de esperanza entre los futbolistas profesionales quienes sólo quedaron a la espera de la oficialización de la medida aprobada por francisco zagasti para volver a los trabajos presenciales siempre ha habido una comunicación fluida con el gobierno somos optimistas que la reactivación del deporte competitivo se hará en breve plazo estamos a la espera de tener luz verde del gobierno y cuando eso pase ricardo garek estará con nosotros de inmediato siempre hemos actuado con mucha responsabilidad y seriedad eso se los puedo asegurar en esa misma línea el director deportivo de la federación peruana de fútbol juan carlos oblitas comentó lo siguiente tengo sensaciones más que positivas en ese sentido y hay que tener paciencia hemos conversado y hecho ver a ministra todo lo que significa el fútbol y los deportes federados la propuesta es continuar con los entrenamientos de los clubes profesionales lo más pronto posible luego dentro de 15 días se verá el tema de la selección el tema de los viajes y también el partido del césar vallejo por copa libertadores por otro lado el mismísimo ricardo gareca habría tenido una reunión virtual con el presidente de la república francisco zagasti para ayudar de una u otra manera para las autorizaciones respectivas del fútbol presencial de esta manera tras varias horas de reunión entre autoridades de gobierno y del fútbol peruano habría un acuerdo positivo por lo que tanto los clubes profesionales como la selección peruana podrán volver a entrenar siguiendo las medidas previamente adoptadas y mejorando en algunos detalles por el momento no se ha detallado que los demás deportes colectivos puedan volver a practicarse pero se espera que los representantes del ipd puedan lograr demostrar lo que la federación hizo con el fútbol para que sus deportistas calificados puedan reactivar sus trabajos con miras a los torneos internacionales que disputarán en los próximos meses no te olvides que si quieres te ha enterado de las últimas novedades de nuestro voluntad sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te ha gustado el vídeo de like comparte y suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que te ha gustado el vídeo chao